Hola, hola a todos, aquí una vez más Dabso 28 al aparato, y aquí tenemos otro nuevo episodio de WWE 13 En el episodio anterior ya empezamos con la parte de Browse of Destruction Y vamos a seguir Dejamos ahí en la Maika vs Undertaker no kill the ring Y ahora nos centramos en el Kane vs Steve Austin Por el combate por el título Solo nos dan pocos objetivos, pone gana el combate Y después completa con éxito el momento de WWE Attitude Así que bueno, ya empezamos ya Primero entra Kane Esto creo que no lo dice, pero es un First Blood Match Si, ves, First Blood Match Me acuerdo yo que esto era un First Blood Match Es decir, para hacer resangrar a Kane, si Kane tiene máscara Un cachondeo Y bueno, si, va a ser un combate por el... Si, lo que dije, que es un combate por el WWE Y bueno, va a empezar Ya veréis cuantas interferencias Habrán en este combate Y bueno, vamos a empezar Y ahí estamos, perfecto Y listo Y listo Back suplex Y ahora... No, no hace ahí Reversal Austin Y Reversal Kane No Anda ahí, al rincón Y Crossline Y ahora... Ahí está Reversal de Kane Y Reversal de Austin Hostia Combate interesante Y ahora sí Iris Whip de Kane Y Big Bot Y Big Bot de Kane Y vamos a ver Patadas a la pierna Vamos a seguir Uff Reversal de Austin Y vamos a ver Y bueno, sigue ahí... Ahí está Reversal de Kane Puñetazo No, radillazo a la cabeza Y ahora... Sí, Back suplex de nuevo Y bueno, la cabeza Conocho a la cabeza Y... DDT Shoxlan... Bueno, la burla Hostia Reversal de Kane Y ahora sí Puñetazo Saltor... El Wood Drop Y bueno, vamos a coger... A ver que cogemos No voy a coger silla Porque bueno Primero tiene que pasar eso Del momento de WWE Attitude De modo que Voy a coger un palo de Kendo ¿Cogí un palo de Kendo? No Puto hostia Vale, que te parió Quiero coger un palo de... Ahí está Voy a coger un Kendo Stick Para darle ahí... No darle la cabeza en concreto Pero... Además que no hace sangrar Pero para subir sí Estamina Y ahí está Otro palo de Kendo Y aparece ahí Menkai Palo de Kendo Y creo que... Ahí está Me va a joder a... Bueno, no, no jode a mí Jode a Austin Hostia Hostia Hostia, no sabía que jodía... No me acordaba que jodía a Austin Y bueno Ahí estamos Ahora voy a hacerle ahí una... Ahí está Te voy a fijar Bomba Ostras Ostras Y otra vez con el paradek Puh, lo mandó a Kendo Kun A Kuntis lo mandó Y ahí está Slam ¿Cómo suena eso? ¿Cómo ha sonado eso? Se juro que ha sonado muy mal Que le dieran en la escalera Lo más Ahí Uy Que mal sonó eso también Está B Y conseguido Vale Hecho ya el... Objetivo histórico Y ahora... Sí, ahora aparece Undertaker Y bueno, ya veréis qué pasa Parece que va con una silla Pero Menken esquiva Y... Pum Y Staker empezará a sangrar ahora Austin está sangrando Se le va a meter al árbitro Kane llega Y ahora Echa así Echa Undertaker Y ahora el árbitro mirará Pero bueno Aquí hay un detalle Que pasa en el combate El caso es que no lo ponen Que en el combate Para los que no extrañen Que no hayan visto el combate Y todo eso Pues que miren Qué pasó Que... ¿Cómo iba a decir? Sí Que fue dentro de la jaula De la Hellen Acel El rollo Sí Y el perdido Perde tal Y gana el título Kane Así es Chicos Gana Kane el título Por... De una manera Un poco así Y bueno Desbloqueamos Kane 97-99 Con atuendo De dos mangas Así que bueno Eso fue lo que conseguimos Con el bonus Y bueno Vamos a seguir Vamos a ver ahora Cómo sigue la rivalidad La verdad Y bueno Es un avestido Austin versus Kane Gana con Piz por la sumisión Realiza un ataque En plancha Desde cualquier lateral Del ring Realiza un iris Whip Y haz que Kane Ruedes sobre las escalones De acero Realiza un movimiento personal Luz express Y así está Un remate a Kane Y hazle un pin de segundos Vale Esta vez ya nos piden Un poquito más Pero bueno No hay fallo Y Kane Entra Pero Chao Combate por el título Si Pidió la revancha Ya en el mismo round Siguiente Y bueno Vamos a ver ahora Ahora seremos Steve Austin Lo más seguro Ya con eso Ya en la pista Bastante clara Y suena la campana Y Ramar el sol De Kane Siempre empezamos así A ver Realiza Un ataque Desde el lateral Del ring Bueno Primero hay que Dejar bastante Cao a Kane Y bueno Vamos a dejarlo Bastante Cao Para que caiga Ya rápido Y Suplex Estamos Y no Y estamos Puñetazos De Austin Pero Kane Hace el reversal Y Austin Hace el reversal Puñetazo La cabeza Y Bulldog Puñetazo grande No Uy Puñetazo Tampoco Crossline Y vamos a ver Ahora Hoy no Bulldog Bueno 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 ya se ve Que ahora Kane ya no se levanta Rápido De modo que Ya se puede hacer Alguna cosita Y sub No No es un sub Vamos a ver Hacer ahí Salto Y no Realizo un ataque Plante Desde el lateral Del ring Ah vale 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 Entonces fuera No A ver A ver A ver Espera Vamos a ver Vamos a sacarlo De nuevo Y a ver Desde aquí Hostia Es que no le da A ver A ver No le da No le da Joder Y ahora viene Andante Para el más simple Vamos a ver Vamos a ver Ahora No No le das Joder A ver A ver Macho No me toquen los cojones Ataque en plancha Ataque en plancha Bueno A ver Me parece muy complicado Tío Y A ver 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 No esto no es Ahora Vale 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 Perfecto Tenía que estar de pie Vale Empujamos ahora Y lo mandamos a Ahí no A ver Hay que sacarlo de aquí Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora Era mandarlo A las escaleras Y listo Mierda No se si es por descalificación De modo Ay Vale Si No era por descalificación El combate Vamos a ver Quitazo Quitazo Bueno No le voy a hacer El finish Ahora aún De modo que Hostia Tdt Levántate Austin Mierda 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 Vale Y ahora Ahí estamos Ahora si Vamos a ver Luz express Y Here we go Vamos allá Stunner Stunner Si Vamos allá La cuenta Uno No me jodas Venga anda No me jodas Que también hay que joder A Paul Veren Venga anda No me jodas Que también hay que joder Al gilipo ¿Cuál es este? A la mierda Bueno pues habrá que hacer las paridas Si hay que hacer alguna parida Fijo Vamos allá Slam Mierda No quería eso Vamos a ver Bulldog Vamos Hostia Una hostia De sangre No me jodas Joder No me dejes hacer Venga anda No me jodas Venga a ver Ahí está Luz express Para Paul Veren Y ahora vente pa'cada Vente pa'cada Vente pa'cada Joder Lo levanta No me jodas Puta gallufo De mierda Normal Lo levanta Stunner Cuenta 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 Arbitro Uno Dos Tres 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 Austin vuelve a ganar El campeonato De la WWE Stone Cold Ha recuperado El título De la WWE Oh pobre Mister Mamajo Si señor Oh hell yeah Stupid Motherfuckers Austin As the champion Again Y vemos si Smoking School Bell Championship Desbloqueado Y bueno Vamos a seguir Si bueno Este es un resumen De lo que Ha sido El combate Que acabamos De hacer Ahora mismo Y bueno Y bueno Kane Acepta Acepta El reto Que le dio Stone Cold Austin 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 Stone Cold Y Undertaker Están en el ring Y ten por seguro Que con muy malas Intenciones El stunner Para Undertaker Por lo que pasó En King of the Ring Stone Cold De Undertaker Había sufrido El stunner De Stone Cold Pero fue Mister Mamajo En el que se lo devolvió A la semana siguiente En Raw As anunciando Una triple threat match Para decidir El expirante Al título Entre Undertaker Kane En Mankind Estamos a punto De conceder Quien será El aspirante Del título Stone Cold ¿Dónde está Undertaker? ¿Dónde está Undertaker? ¿Dónde está Undertaker? ¿Debería estar aquí? Undertaker está Padre De ser la oportunidad De ser aspirante Del título En fin Si es chicos Menuda Menuda patada En serio Menuda patada Y aquí Y bueno Vamos a ver ahora Asustivo Agustín vs Undertaker Completo Objetivo histórico Realizo un movimiento personal Luz express Diablo moderado Y objetivo Aquí llega el campeón De la WWE Sin ninguna duda Esto no es un combate Sino una pelea Y la cosa está A punto de empezar Si Undertaker podría acabar En el coche fúnebre De Stone Cold Undertaker Un rival A un punto determinado En vez de Vale, vale Si Es algo completamente extraño Si Es lo que ha pasado Es lo que llegó a pasar En la realidad Que Undertaker Se reforza de Kane Y Kane Se reforza de Undertaker Es decir Una parida Hecha un Un rollo Ahí estamos Pipuldo Pipuldo Oh, me llegó a reversa Pipuldo Hacemos Pipuldo 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 Ahí estamos A ver, a ver Reversal Ese reversal Ahí estamos Perfecto Y está en leve Spy Monster A ver A ver Ahora Hay que aguantar Ahí Reversal Y Puedazo Ahí en la nuca Y vamos a ver Ahora Luz Express Y ahora Falta Llevarlo Moderado Pero bueno El Finisher No lo voy a aplicar Voy a esperar A que suba Moderado Porque a lo mejor Me piden un stunner De modo que ya Y bueno Si va a haber Reversal de Kane Oh Te escapes No te escapes Cobarde Eres un cobardo Vente para acá Ten huevos Ten huevos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh hombre Para mí Gracias Y Tom Arrastra Al coche Fúnebre Vale A ver Y la madre Que te parió Oh Mierda Bueno Está bien que salgas Vente Que pelote Serás pelotero Ahí estamos Te he dicho que Joder La madre Que paría No quiere salir Del ring LOL A ver Sale De aquí Vamos Fuera Joder Ahí estamos Fuera Joder No escapes Ah Vale Vale Vente 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 para acá No Si Vente 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 Poquito a poco Despacito Y con buena Vente Vente Ah bueno Si Vente A tomar No Sube Ahí está Mira 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 Austin Le ha ganado Oh no Está metiendo Kain En el coche Fúnebre A Kain Le espera Un viajecito Por Highway To Hell La puerta Está cerrada ¿Qué pasa aquí? Oh no Es el Undertaker Undertaker Está cruciendo Un coche Fúnebre Mira eso Pero ¿Qué demonios Está pasando aquí? Y si chicos Hemos desbloqueado El disfraz De Undertaker De Undertaker De Kain Del año 97-99 Bueno Vamos a hacer Un combatito Así que Todo estaba Amando Añado Mr. Mahon Me avisó De que Kain No era Trigo limpio Y no quise Creerlo Y ahora esto Mr. Mahon Me ha dado La oportunidad De redimirme Y la Redicción Es sobre Mi cabeza Porque Mr. Mahon Sabe que Cuando Kain Y Menkine Estén encerrados En Hell Y voy Bueno Voy a recibir Una parita ¿No? ¿Qué idiota Repetirá Día El mismo combate Que casi Le cuesta La vida? Pues Toda Cidadencia Tiene A esa idiota Adelante Así que Kain Esta noche Nos vemos En el infierno Que pases Un buen día Y así es A ver Otro nuevo Hell In a Seol Golpea Menkine Con una silla Golpea Menkine Con los escalones Y realiza Tres Chokeslams Y bueno Tres Chokeslams No es Moco de Pah Recuerda Que Stone Cold St. St. Ha dicho Que irá A por The Undertaker O a por Kane Esta misma Noche Y bueno Menkine Va a subir Otra vez A la jaula Bueno Y lo solté, lo siento Hay que mandarlo a nivel acrítico De modo que Hay que darle bien bien Al carnet de identidad a Menkai Y close line DDT para Kane Y ahora un back suplex Y ahora Slam Y ahora Paró ahí Menkai del ataque Y close line Y DDT Y ahora otro back suplex Bueno Ya está ahí En el lado Kane Y otro Hostiazo terrible Y otro DDT Y bueno ya creo que es hora de usar Algo los objetos Bueno vamos ahí A coger una silla Toma Hijo de perra Toma Lo mando a quinto culo Ostras Silla eléctrica Y el bobo Un bobo ahí Un poco putrillo Joder que mala suerte A ver Ahora si Sillazo 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 Y bueno vamos a ver ahora Flam Bueno No voy a aplicar un Al finisher Voy a aplicarlo Los tres a la vez Y ahora voy a subir Al rincón Y puñetazo Y drop Y bueno Otras Creo que no Un martillo Ahí estamos Otro martillazo Que no dio Y ahora A la cabeza Y asfixiando Otro martillo Un martillo Toma un martillazo Y bueno Creo que vamos a dejar A mainkine Muy 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 jodido De momento no sangra Pero Ya estamos de lado Y bueno Y ahora Ya se está resarciendo Un poco A mainkine Con esos puñetazos Y algo que ya Ya no le sale Y Chokeslam Y aparece Undertaker Ahí LOL Crítico Pero Aún le quedan Tres Más Tres Chokeslam Más Y bueno Esto puede remontarse Bastante Y ahora Silla Y DDT Y bueno Ahora vamos a ver Y otro slam Vamos a darle Más sillazos Hostia Es sillazos Y que le veo De la ley Como todos Pero bueno Y Pumba Voló Los trozos De la silla Mira hasta donde volaba Y más Martillazos Martillazo Y martillazo No Menkine Ha parado el martillazo Y Oh Primer martillazo Que le dan a Kane Pero este último No se ha librado Y crossline Y Y Y Y ahora sí Otro Chokeslam Segunda Bueno Ahora ya sí que Hay que coger Los escalones De acero Y bueno Hay que golpear A pobre De Menkine A ver A ver Oh No puede ser La ha parado Menkine Oh Oh Ahí está Kane Ha cogido El trozo De acero Y ha parado Otra vez Menkine El trozo De acero Y ahora Ha parado Kane El trozo De acero Las escalones Y ahora sí Le ha dado En toda la cabeza Y bueno Esto me parece Que va a tener Un final Bastante cruel Bastante cruel Y es Lampara Para Kane Y esta última Me vuelo Que esta Chokeslam Va a ser La más dura De todas Porque mirad Los escalones Le ha dado En todos Los escalones De acero Y bueno Ahora va a hacer La cuenta Pero viene Austin Ha salido Debajo Del ring Truddlesnake Está golpeando Kane ¿Cómo se ha metido Debajo del ring? Undertaker No sabe Hacerse Absolutamente Nada Undertaker Sube las escaleras Y Austin Dice Baja A por lo tuyo Machote Y Stuner Y Acaba así Y Desbloqueamos Combate Extra Que bueno Si vamos Vamos a hacerlo Va a ser Porque va a ser Cortito Los sextos Suelen ser Muy cortitos De modo Que Bueno Si va a durar Sobre 30 minutos Esto Pero Durará un poquito Más A ver Eh New Yosotros Versus Menka Y golpea Menka Cualquier objeto 10 veces Realiza dos movimientos De equipo Tach Estelaron En mate De Tach Gana el pin En 10 segundos Gana en 5 minutos Bueno vale SummerSlam 98 Ya estamos Curioso Interesante Aquí Los campeones Por pareja Serán Menka Y Kane Y claro Que pasa Que Kane No aparece Es algo curioso No What's Come Somebody Y como veis Esto es por el combate Por parejas Y bueno Presenciaremos Ahora mismo No suena la campana Y comienza el combate Y bueno Si La cuenta puede ser En cualquier lado Como pone aquí False count anywhere match Y bueno Vamos a ver Hay que golpear Con cualquier objeto 10 veces Vamos a ver Al arbitro No Al arbitro No Ahí estamos Ahí estamos Ya llevo Tres golpes Y vamos a coger Otra silla Hostia Elbow Y cuatro Cinco Y seis Y siete Y bueno Vamos a hacer ya Dos movimientos De equipo Vamos a hacer El movimiento De ya Primer movimiento De equipo Y Ahí Vamos Y bueno Vamos a hacer Ahí Patadita Vamos a ver Ahora Reversal No hay Reversal De Dog Y No hay Reversal Y Crossline Ahí estamos Perfecto Sube Billy Goon Joder Ahí estamos Perfecto Y Enviado Al rincón Y vamos a hacer Otro más Y ya está Perfecto Y ahora Me queda Dar dos objetos Y hacer el finish Lo que me Preocupa Es que Mankind Destea Tan bien La verdad Bueno Vamos a coger Otra silla Y Vamos a dar Más golpes Joder No da Y Que listo Es Mankind Macho Ahí estamos Perfecto Y Dropkick Que no sale Que le ha dado Por el culo A Mankind Neckbreaker Y vamos a Siguir dando Más Ahora Listo Y bueno Quedan dos minutos Y vamos a ver Ahora Un slam Y bueno Ahora sí Haremos el finisher De Taj Que va a ser Este Vamos a ver Ahora la cuenta Uno Dos Tres 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 New Age Otro Nuevos campeones Por parejas Pararla Maldito Muy Soy K Pararla Una puta vez Os expresan Tres Nuevos Campeones Del mundo Tres 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 Pobre Men Chupa las hostes De todo Cristo Bueno chicos Desbloqueamos Los World Active Champions Del año 85 Al año 98 Y otro combate extra Así que bueno chicos Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Y en el siguiente episodio De la WWE 13 Seguiremos pasando La fase De la parte De The Brothers Of Destruction Así que chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Y cuidaos muchísimo Y Adiós